¿Qué? 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 Quiero un pilocha, mijo ¿Son malas estas tormentas? Mucho peor, tenemos que alargarnos ¿Pueso pinche madre? ¿Pueso pinche madre? ¿Por qué agarraste el oro? ¿Qué? ¿Píldoras? ¿Me botis? Si, ahí agarre uno Pues si, pero Para el viejo Ahora es que no Ah, acá era ¿Qué es esto? Se va del mate ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? Claro que tenías que buscar una Una llave, güey, en esta Para poder abrir esa puerta No pierdes con tu mamá, le andas buscando cosas Lo quitaron, güey, parece Ese en el otro, del viejo Ah, no, güey Lo quitaron, güey, parece Ese en el otro, del viejito Oh, man ¿Crees el gordo, güey? La madre, ¿quién ha tronado, güey? ¿Quién fue el chistoso que lo tronó? Andate a que no se podía entrar, güey. Acá hay una granada, güey. Parece a la KGM, mijo. Píldoras. Caen las píldoritas. Recarga. ¿Cómo? Pasaron. Caen habilis. Pistolas. 250 FPS, pa. 220. 201 era un menos. No. ¿Y que tu monitor lo aguanta? Eh, güey. No. Tiene soporte, güey. 200. No, güey. No. Aguantalo, mué. 144. Mala, yo no tuviera fuera de los 200 FPS el monitor. No. 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 No lo saqué. Acá era por la casita esta, güey. Acá hay para allá. No. No. Calera, güey. No se pierdan. No se pierdan, no se pierdan. Me lleva la verga. Apurete, 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 apurete. Me lleva la chingada. Que hermoso que te agarro ahí No we, no lo mate we, malamente Acá hay un osito y hay una adrenalina ahí Me sirve No hay nada we ¿Hay salida? Acá por la ventana ¿Te bajaste, shingesu? Franco ¿Esto es el perro? Una ania we La escucho pero A ver, ¿dónde estará el camino aquí? ¿Qué? ¿Hay un hater? ¿Hay un hater? ¿Hay un hater? ¿Pero qué? ¿Qué güey? Ya estaba prendido cuando yo pasé güey Hay un zombie Cae por aquí al lado ¿No hay una bombita? Por acá escucho un pinche charger Ah, pinche nico, se la está rifando ¿No me ha estado operando? Uy, la verga que está agarrado ¿Qué güey? ¿Qué es esto? ¿Estás bien ahí? Ah... Hay pallequitos de fragmentación De las tablas Pero no digas que ese si se ocupa Jálate, jálate ¿Qué es eso? Acá hay un cuchillo, wey Jajaja Ah, pero vale, wey Un cuchillo No va a matar de uno, wey Este, wey, que no se quiere morir Pero vale, wey ¿De refugio? La de la trocona Ya se anda armando Jajaja Tú sabes, wey Ahí fue la verga, wey ¿Y este de qué trata? Estamos en Argentina Argentina Los narizones de Buenos Aires Un escopeta Río de la Plata Tenemos que ir a... Acá hay que iris el mapa, wey Estamos aquí, tenemos que ir hasta la quinta mano Ya están Pues... sí Ok Eh... Aquí hay un rifle Hay un rifle De wey No, no se abre Sí Que tracenas Ah, no, patineta ¿Vamos a ver por allá camino? Sí, acá está el camino Vamos a cuba, wey ¡Ay! Wey, un chango, un chango, un chango ¡Hey! ¡Atención! ¡Va, va, 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 va! ¡Nooo! ¡Hijo de perro! pinche manitas 1-2 no mames me van a agarrar wey a ver donde estan quien pasa esta a la bestia guitarrona ahi dejaron una patineta por si se la quieren llevar ahi a la madre un B creo que es que mare eso pues si no pues gaste dios que la gasolina ok armas por aqui no se que mueva verdad eeeh puede ser no o no por aqui y otro que out ok y otro esta madre no pues no se pasa por aca puta madre otra año aqui esta abierta y la deja simon hay para abajo aca el puto de los monteros pinche perro pinche chon y la verga me agarro o estas a la madre aca lo espero aca lo espero esta hacer todo bien me iba a convertir al rey día con día si se puede amante si se puede no lo espero lo estoy esperando pa que hay algo vamos aca la 49 de tome la 49 de tome como que no se se le estoy pegando pero estas pegando a mi de verga we era el pinche smoker una guitarra santa madre buena como pasamos por aqui por aca rotaron tambien podemos como hay un cuchillo pero no no se que wey aca tambien hay un cuchillo pero no esos madres matan de uno como que no pinche zombie mierda ufa un bote cae un death free yo me lo llevo un cuchillo un cuchillo de sangre un cuchillo de sangre municion que de dentro botis aprovechando que que de ahí ufa viene un gordo aca un gordo un cuchillo un chong un chong un chong y eso que pedo wey hay que subir o o Yo ya me trepé Ok ¡Qué perro! Crema de cielo Sí, hay un charro, hay un charro Ah, sí me alcanzo a pegar el perro Agua ¿Buena? Ah, acá hay otro cuchillo Buen trago para matar, levantar tortura Hay un goma, güey No, tú dices, se te lo que de llevar No, pa, me voy a lanzar a ganado ¿Pero para qué se lo lleva uno? Pues... Pues... Para agregarle más dificultad, ¿no? Digo yo No mames Te pegué toda la bala No sé si te ofrezca un final diferente Al llevar No lo llevo No No, tú como quieras Ya sería decisión Es que no, no, no era por ahí, güey Mmm... Acá hay otro camino, güey O por acá venimos No No, por acá no venimos ¿Por acá? Que era por la... Mira, acá hay una chillona Mira, acá hay una chillona Hey, yo escucho una witch Ah, veo que está bajando el bancho allá A ver Lo que dijo el... El nigga dijo Eh, creo que escucho a mi ex Hay un cafecito ahí Ah, golpea a los de estos con el... ¡No! ¡Ay! ¡Ay, hijo de perra, me agarró a mí! Y ahora me va a agarrar el pinche chango a la verga, te dije Gracias Pinche charger, mierda, güey ¿Por acá arriba? ¿Muerto? ¿Es por acá arriba? Eh... Pues si no hay otro camino, pues yo creo que sí Pues yo pienso que no Acá hay otro cursillo Ah, no, sí Ah, no, sí ¿Más? ¡Cuidado aquí! ¡Estoy cargando! ¡Oh, no! Me ha estado amadreada mujer Sí Vamos pa' las alcantarillas pa' ¡PALLA MADRE! ¡PALLA MADRE! ¡CALLA! ¿Cómo estamos? Me llevo esta ¿En qué parte es donde decían que se estaba subiendo el agua? Eh... Ahí... Ahí... Como donde... En las escaleras Ahí se andaba... Nos andábamos ahogando Se lo alcanzó a agarrar a este vato Bueno, ya estoy aquí ¡Pinche chango a la verga! ¡Pinche chango! ¡Pinche chango! ¡Pinche chango! Ahí les encargo una... Cuerpo a cuerpo, ¿no? Yo traigo la patineta Voy por si la quieres No, pues otra, ¿no? ¡PALLA MADRE! No, ya le voy a asustar a este pinche perro No, no, espere Ya voy yo con una escopeta No, ya le di carajo ¡Hijo de perra! Por qué tanta violencia, pues Ay, ahí está, ya la tosté ¿De dónde salieron aquí, güey? ¿De dónde fue el refugio? No, para esperar tantito Ya voy a llegar Eh, ¿ya ya entró el tiempo? Ah, sí, ya. Aquí, güey. Estamos listados fuera del refugio. Ah, nada. Munición explosiva. Munición explosiva. ¿Dónde? Acá. Eh, ¿quién es ahí, güey? Pinche batilargo, güey. Disculpa, es pensativa de sacar un bote, güey. Nah. Pues de buen verbo, está bien. Saca. Ay. Hay municipi... Ah, la madre. Ah, vos ahí va a agarrar ya esa madre. Un pareto, un pareto, un pareto. Ah, malista, madre, güey. Está detrás de la escopeta, güey. Desde allá disparando. Verga. Mira ahí, deja la patineta, Valti, por si la quieres. Es. Uf. ¡Pingue su madre! Tiraron al Valti. Ahí trae la escopeta, carnal se ahorre, güey. Venga tu madre que me estaba, ¡ah! Mejor. Ven, Valti. A ver, dónde estás. Es la patineta. ayudamos a salir de latinoamérica otro otro qr de los canelistas y ahora también viruleado su celular es un riesgo que voy a correr y que le tomo foto es de aquí te dejo poco a ver ya saber que es y se yo creo que es esto es que manda la llamada que no elevador o alguien te lo abrí ¿Qué es eso? 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 Es un vato acá Tienes que hablar con él aquí en la puerta, wey Ah, bicho argentino ¿Por qué no te cosís una bub, hijo de puta? ¿Me escucha? ¿Qué es para flaco, la concha de tu madre? ¡No! ¡Mirá lo que me hacís hacer! ¡Mirá, hijo de puta! ¿Qué es eso? Los argentinos, que es intenso ¿Pero quién está hablando? En el juego, en el juego Lo único que voy a abrir es una birrita, papá Mientras ponga música y disfruta con la ventana en el cuantico Me parece que hay gordo el acento de los argentinos Que ya activen, no, wey Acá hay un bote y Una adrenalina Hay que dispararle ahí a estas madres, wey Las que están acá arriba Esto ya lo jugamos, wey Yo me acuerdo de, de, de Pero esta es una segunda parte, wey No, eso es el mismo pero remasterizado, wey Sí, pues es el mismo decía, wey Traigo escopeta, wey No me sirve mucho para... A ver... Que castrosos, wey Te lo juro, wey Hay tron de uno No, hijo de la mierda, wey No, no, no entiendo Ay, hijo de... Nada, me gustó esta la madre, wey Ya arriba, madre Soy la única que le anda disparando a estas chingaderas No, huey, chilo No, ya hay, ya troné No, ya hay, ya troné dos Estaba escopeta yo, se lo río Yo te voy a ayudar a... Estamos cubrindo Falta las zahadas de este lado Acá ya te puede hacer un mate, no sé que es el mate Pero te cura la vida Oh, bien Acá era No sé que es un matecito pero te cura la vida Ay, el mate qué chido se ve esta madre no nos indique que es el maticito parece hierba buena la madre pues dicen que el mate es lo más rico que hay pero hijo de su madre no han probado no sé que quedar una vida rica a tu madre pinche perro que me agarró me mandó el lobby esto es perro esperando morimos cuando te wey hijo de la verga ay no es cierto man a gustar ayuda a morir no me lo metieron mierda no sé que es no hombre pinche donde esta la pendeja que tira un vomit me voy chitan que mierda se me puede levantar si 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 voy pa arriba voy a curarme quien es que esta ya yo voy voy a dar la vuelta pensativamente pícale pícale no 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 puede ¡Córrele, malty, córrele! ¡Qué va! ¡No tienes mierda aquí adentro! ¡Qué va! ¡Cuidado! ¡Oigo un boomer! ¡Boomercito! ¡Venga, ¿qué? ¡Cuidado, escupe! ¡Este es mierda! ¡No ves! ¡Ya vienen! ¡No! ¡El mantiso anda de FK! ¡No, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy! ¡Tarataratara! Dice lotería de la provincia. ¡Ah, la madre! ¡No tengo un molotov, güey! ¡Está en botera! ¡Máximo esfuerzo, güey! ¡Nadie se lo va a llevar! ¡Yo! ¡Vengase para acá! ¡Hijo de per... ¡No mames! ¡Quién trae esto! ¡No tengo una bomba, güey! ¡Ah, caí una, caí una! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Uy! ¡No se muere, mamón, güey! ¡Le tiré todos los cargadores, güey! ¡Muira, ya se me aco... ¡No saben dónde hay munición! ¡Hasta la verdad! ¡A la virga! ¡Me caen siete balas, güey! ¡Seis balas! ¡A la virga! ¡A la virga! ¡A la virga! ¡A la virga! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Vale, oh, verga! ¡Los ahí ya la bulto! ¡Ah, no! ¡Me caen más! ¡Qué chango la verga! ¡Vale, oh, carnal! ¡Venga, ahora sí ya estoy sin balas, me jodió madre! ¡Por dos y el tres minas estoy sin balas! ¡Pura guitarrón ahora, entonces! ¡Vale, oh, carnal! ¡Eh! ¡Eh, mijo! ¡Eh, mijo! ¡Ah, qué chivarte! ¡Refugio, qué irá! ¡Ah, aquí está, refugio! ¡Ufa! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ufa! ¡Ya regreso, ya regreso! ¡Ya te iba a tirar mierda, güey! ¡Tanta violencia, pues! ¡No, pues que ya sería chingadera! ¡Sería una ofensa, güey! ¿Y por dónde salimos, verga? Mmm... ¡Aca, a la izquierda! ¡No! Acá sus compas ya murió ¡Ah, ya! ¡Ah, la mierda y la puerta! ¡Ah! Bueno, descansen, parece el AlexJT ¿Este es el tercer mapa, o es el cuarto? Mmm... ¿Tercero, mamá? ¡No veo ni verga, güey! ¡Está bien oscuro! ¿Qué no veo? ¡Ah, aquí está la puerta, era! Aquí hay un... ...loquecito rojo Hay una escalera ¡Ay, baboso! ¡Ay! ¿Quién me cerró la puerta en el hocico? Yo me la cerré, mía Acá... ...una escopetona... ...munis... Yo acá vi una catala... ...un tubo... ...ah, no, no sabrá nada de esto... ¿Mi escopeta? No se ve nada, la verdad Veo, viene oscuro aquí ¡Órale, güey! ¡Ay! Espérate, que no veo... ...no me puedo salir Creo que es por aquí, era... ...por abajito de los... ...y, pero ¿dónde está la entrada? ¡No se ve nada! ¡No se ve nada! ¡No se ve nada! ¡No se ve nada! ...a la economía Mucho, mucho... ...mucho... ...mucho impuesto No, pues mejor a Perú Uy, aparte Perú está muy grande ¿Con 20 pagos te rentas un hotel 5 estrellas? A ver, en Venezuela... con 20 de comprar media nación de esclavos pero siento el impulso de tirarme no sé por qué yo también y el pulso idiote no sé qué pasó porque está borracha como que se saturaron los colores o algo así la gráfica está a punto de flotar creo que si es por abajo pero no sé si el mate me puso el si así se llama no el mate y entonces para no caerá que bajada está a punto de tirarme y no nos había visto necesitamos una larga el tanque nadie me quiere tirar necesitamos una tarjeta la tarjeta o nada entonces hay que conseguirlo y te la conseguimos se acuerde que está ahí que pendejos güey nadie se metió para acá verdad güey aquí está con el mortito ese güey dónde 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 acá vemos está el carro güey qué pedo güey ya lo agarraste ya güey a ver dónde estaba aquí con el muertito este güey la compañía del dejamos de maravilloso que han revisado aquí bien no abre y que hay que más abre y va a tener alguna luna amor lo hago tengo como lo yo tengo como lo la tata no estamos como 10 minutos y buscando la puta ya de hoy viene y yo por qué ni te quemé pinche tanque mierda güey va el tía alertaste a la horda saca la gasolina traíte te digo verga te digo verga ah vámonos 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 vámon que falta lo más caro va a ser el avión o no sé si el avión tiene que tener avión porque está muy luego que lo haya pues no hacer tan base como méxico de acá igual de caro es el pedo que ya en perú es de por soles y por dólares pues será mejor llevar dólares a llevar sobre esto te pueden comunicar gringa y te quedan color de amar bajo lleva soles me llevo la ropa más pincho rienta que tengan para que me cobren para que digan pobrecita niña inválida de la calle para que por la barata y su brinca y su brinca la mamuna y que brinca la manita para tirarse la barra dice varios bajo la presión nunca va pasado a nadie porque ya siente entonces que quieres vomitar pero no puedes vomitar y se te tapan los oídos y empiezas o sea no escuchas nada te bloqueas la madre acá abajo de la voltee acá y no voy a tirar no sé por qué pendejo yo lo abrí yo me tiro primero te tardaste mi hijo te tardaste puta madre que trago la lumbre donde está el perro graciadamente yo tengo la lumbre yo no me puedo trepar a la verga está el pinche tanque güey se escucha un smoker acá tú el smoker y el tanque güey ya hay píldora le cae un botón cae por ese lado ya se abrió se está abriendo aquí algo ay margaret y chingadera esa güey me agarro un pinche changer me encerré con él güey no te salga porque está chingadera ahí como que se está parando las casos en la cara este vato que pedo también el mundo pues que si decida la bien oscuridad la verdad y ya ve que es el vato de hola niño te andaba hablando así y a ver está está bien oscurito dije no valió ver escuchar a vos de cita no más y un besito te di un besito déjalo agarré una llave agarré una llave ahí habría algo el fondo recarga escucho una una witch una witchona una witchona donde está güey porque hay un chingo de armas no se están preparando para algo no se están preparando para algo viejo para los para verga que le di un vato allá arriba de verde allá ese que me habló al oído el que te iba a dar un besito ese bicho madre perro el conocimiento no pasa nada aquí hoy que bajo sus condiciones bueno pues ya si este señor verde es lo que usted quiere bajo sus condiciones es que hay una puerta irá forzando la puerta que te hagas de ese viento ah a ver chabón mira que hay una siedad acá hay una soda oh no oh no no sé de dónde van güey hay algo con el vato a ver de volar porque a quien tenemos que proteger a mí porque trago la soda frego seis coconas a la verga a la verga hey no te voy a proteger güey ay no aquí ven otro baboso no ay a la mierda ah ahí la se dice ya la están echando simón si valió verga güey bueno vergas es vomito de boomer ahí les tiró el vomito para que se tosten esto es una m60 güey granada es una bombita algo ahí y no hay municiones ay ay ya los vi bomba casera pues ya para que la tiras ya no hay tanto guardala pues ya vamos a correr para que se apague ya se va a apagar no no verga según yo por aquí había había billy te pones en frente pinche balte escucho un punter porque ya se va a apagar porque hagan la overse hay medidas a ver si el ya se huye ya no se apaga ya ya y Ojalá, 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 no volteen para atrás. Ah, ¿de aquí para dónde? No, pues para acá a la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, hija de su pinche madre. Lo más que hago hace es porque había una witch aquí. Ya, ya, ya. Ih, dejé la escopeta. Puta madre, malamente dejé la escopeta. Tira justo una puta puerta. Lo voy a quemar, lo voy a quemar. Quémala y la balanceamos, güey. ¿Y yo por qué? Eh, qué hija de tu pinche madre no te quemé, ay. Marta, Marta. Ayuda. Ay, hay otro molotón. Güey, qué peda, yo ni la quemé. Qué desgraciada. A ver, ¿qué es eso? Como que trae algo contra ti, Juntis. Ay. No me digas qué haces tú. Por eso se te apareció el loato. Mira, qué pinche joyita la verga. Ah, no, no sirve. Pensé que servía para otra cosa. No, no, madre, no me sirve. Como que no digas que tengo una llave. No, no, abre, güey. Aquí. ¿Quién? ¿Alguien abrió una llave aquí? Yo, yo agarre una llave. A ver, apícale ahí, a ver si... No. 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 Creo que esa caerá arriba del tren. Sí, bueno, arriba del tren. Espérate, un brinco. Uy. Espérate, espérate. Te estás bajando aquí, güey. Espérate, espérate. Te estás bajando aquí, güey. Espérate, espérate. Te estás bajando aquí, güey. Ah, madre, me agarró. No, eh, eh, eh. Agarró una. Acá el pinche Valti. Ah, déjate. Ahí está. Sigue vivo el pinche Smoker, güey. No lo maté. No lo cansé a matar, güey. Ok, ok. Ahí hay un refugio. Verdad que el refugio está aquí en el... En el camión, güey. Todos adentro. Ah, acá está el camión. Ah, acá está el camión. Ahí está el camión, güey. Todos adentro. ¡Métete, pinche Nick! Adentro. No, está bien pendejo este bot. Pinche bot, güey. Eh, 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 eh. Eh, pasa si que fui yo, güey. ¿Dónde está la puerta? Ah. Mira nomás. Pues jugémonos. ¿Qué? ¿Hay uno de México o no? Ah, ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres? Que si hay un mapa de México. Mmm... Ni idea. Lo más seguro es que sí. Pues... Había caído Gnomos. Familia Chomposti. Mejor ahí teníamos que traer el... 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 Tal vez. Y acá hay una pinche... Wishon a la verga. ¿Quién trae escopeta? Eh... Erg... 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 Oh... Erg... 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 El parcurero y la wish... Erg... Isg... Erg... Y... Y... Or... Y... El parcurero que sepa brincar cada dos. Pe... ¿Y aquí pero no se acaba por aquí? No... Es que ya nos alejamos de la witch. Era por donde está la witch. Estamos en el río, dice acá. Río Grande. ¿Estás seguro que no había más camino? No. Creo que es para... Ah, la verga. Acá está, acá está, acá está. La witch. ¿Avienta una molo? Ah, pues... Se ocupa... Si se ocupa, sí, si no, no. Vénganse, verga, para matarla. Acá hay camino, no ocupamos matarla. Ah, ok. A ver, para acá nomás. Es que no es por donde venimos. Ah, la verga, es cierto, no. Puta madre, de aquí... No, no. Sí, güey. Fuimos acá. Ah, puta madre, es cierto. Ayúdame, verga, es que creo que es por donde está la witch. Ah, pues todas las cosas que vamos a matarla. Cuento, muerto, 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 muerto. Corre, 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 no hay pared, no hay pared. La puerta. Y me agarre un pinche chango, la verga. Viene un pajero, viene un pajero. Creo que sí, pues cómo está la pinche witch. Ah, sí, era, ah. Ah, no, hay un bebedero nomás. Y nomás nos hicieron pendejos. Su puta madre. El pregúntalo será, verga. A ver, anda. Vamos a explorar como tonto. Ah, por acá, acá es. ¿Al fondo no? Ah, la verga, está la quinta madre, güey. Los colchones, moz, que, mamón. ¿Usted hay camino, bro, eh? Sí, mor, te tenés que subir a la caja. Madre, la mamada, güey. No, más, nos hicieron matar a esa madre, la pendejo. Puta madre, no, no, llegué. Ah, vamos con el hunter. Esa es esta madre. Dios mío. Imagínate que alguien crea así un mod de que... Así que te fumes un porro y se va bien chido el juego. Eh... Si hay, verga. Sí. Fíjame, güey. No te acabo, pero... De... De cerveza o algo así para curarte y te cae todo baboso, güey. Ay, qué chido, verga. No sé, mueve bien feo la pantalla, güey. Sí. Qué chido, yo digo qué chido. ¿Para qué no hay ahí atrás? Hay un egoísmo, en el puro camino, güey. Eh, pendeja. Espérate, espérate. Ah, ¿quién está el hijo? El pobre nico, güey. No te voy. ¿Te atorpelleó el carro? Sí. Sí, creo que también hay que matar a la güey. No sé si es de ese lado, güey. No, yo creo que es del otro, güey. ¡Cargando! Sí, es del otro. Ah, bueno, viene un pajero, güey. Le, 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 le... Ahí no... Ahí está la güey. ¡Ponte! ¡Mamé, güey! ¡Mamé, güey! ¡Mamé, mamé, mamé! ¡Mamé! ¡Dispáralo, güey! ¡Traga la escopeta! ¡Ah, quiere traer Nick! ¡Sorre, güey! No traga la escopeta. ¡Ahí viene el jockey! ¡Un chiquín, mierda, güey! ¡Me he hecho cagada, güey! ¡Va a ver! ¡Ahí está un bote! ¡Acá hay un bote! ¡Acá hay un bote! ¡Acá hay un bote! ¡Acá! ¡Segú por aquí! ¡Estoy aquí! ¡No, va! ¡Mirador! ¿Qué es esto? ¿Un cuchillo? ¿Qué es un cuchillo ahí, güey? ¡Me estoy quedando sin munición, güey! ¡Crooo que acá! ¡Ay! ¡Hay munición encima! ¡Estaba, estaba, estaba, está! ¡Ese vato viene incendiado, güey! ¡Ya le picaron! ¿Tenemos que avanzar o qué? Pues... Yo creo, ¿no? ¡Para lado, güey! ¡Ahora, pa' ahora! ¿Izquierda o derecha, güey? ¡Derecha! ¡Se he bloqueado a la izquierda, güey! ¡Ah, bueno! ¡Venga, acá hay píldoras, güey! ¡Venga, se para acá! ¡Ya la traigo, güey! ¡Vos chinga, la pinche! ¡Yokio! ¡Ay! ¡No, por acá no hay! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah, güey, pajero, güey! ¡Qué coñetero el Nick! ¡Ah, pues! no está mandando la vuelta no sé pero aquí viene un pinche tan no 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 para ver no hijo de perra no mamá y web pinche árbol vamos mátalo que está incendiado si no estás a morir y pendejo es pero voy a morir wea puti no voy a ganar un jockey wea ya vi pero piquele no estoy más tieso que la chica no mames boli verga de puta madre wea que vamos ay madre santa madre wea no pedo verga no pedo más tiesos que la chica estamos ahorita yo wey no es que no pensé que le fuera pegado el puto árbol wea valdi valdi tengo boti por si lo quieres wey déjame veo por acá a ver que me encuentro va y a su madre no te vas a morir puñetada me llevan la vega ah si... ve que estaba muerto Ah, que se murió el otro, el nin, vea. ¿Te vas a morir, puñeta? No quiero revisar el puto mapa, vea. Se le dio el capítulo, bueno, vea. ¿No? Voy a ver si el me agarre pinche smoker, vea. Hay fe, wea. esta barra de esa mierda porque allá está la puerta corre corre la verga hay fe hay fe 1% de probabilidad 99% de fe al tanque dice que traes molos no traes molos verdad no se abrió y corta el voto y vete son dos no sé cuántos vete a la verga que son dos pues sí ayúdame el voto y el voto si corre corre el voto es más importante no porque sí porque a la verga mamá este que está correcto 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 y que te vete por rin por por qué no si lo dejaste el pobre mierda gracias con suerte toma toma tecita antes de irte tomate el mate 99 por ciento bueno talento si sirvió el 1% de probabilidad el 99 por ciento de fe era mira el mate si te lo haces y yo te culo antes lo fueras tomar y